bienvenidos señores a este vídeo voy a hablar un poco con las personas voy a hablar un poco del programa de usted mismo que se llama suma de asa un programa donde ayudamos a las personas que no tienen dinero para pagarle un contratista ya que estos trabajos de sellado de techo a través de un contratista pues cuestan dinero si lo quieres hacer bien hecho verdad porque un trabajo bien hecho cuesta dinero y ya he mencionado los vídeos anteriores que tienes que tener cuidado porque si te deja llevar por los precios más baratos pensando que lo único que tú tienes que analizar son los productos pues te van a robar el dinero en su totalidad porque lo que tú tienes que evaluar no son los productos son los procedimientos que usa el contratista para instalar el producto que o el sistema de impermeabilización entonces este programa pues le hemos hecho algunas modificaciones para este año 2023 hemos aumentado los cursos tenemos cursos todos los sábados para que incluya personas incluya personas que quieren hacer negocio por cuenta propia pero básicamente lo que tiene relación con el programa suma pues estamos incluyendo cursos que tienen que ver donde podemos entrenar a personas para que lo hagan por su cuenta verdad nosotros siempre hemos dicho que si usted es una persona que puede pagarle un contratista porque lo haga a través de covecat verdad no quiero no voy a mencionar quién es covecat pero yo creo que toda la mayoría de mis vídeos hablan de covecat pero aquí vamos a hablar del programa suma y los adelantos y los beneficios que tenemos para este año 2023 donde estamos añadiendo cursos y ofreciéndolos todos los sábados pues como todos saben también nosotros tenemos una una orientación que coge alguna hora y media o dos o dos horas todos los jueves a las diez a las nueve y media de la mañana en nuestras facilidades en guaynabo en nuestras facilidades en guaynabo donde pueden ir todas las personas que quieran no tienen ni siquiera que llamar y quieren llamar pues pueden hacerlo voy a dejar el teléfono en la descripción pero pueden llegar allá todos los jueves a las nueve y media y tenemos una persona encargada en hacer esa 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 orientación ahora esto esa orientación es gratis para la persona únicamente para las personas que quieren sellar por su cuenta porque allí no vamos a hablar nada relacionado a hacer negocios a productos que sabemos que un consumidor no los puede instalar vamos a hablar de los productos que usted puede utilizar porque los productos que usted puede utilizar para hacer el trabajo por su cuenta que los hay suficientes y si usted hace los procedimientos correctos pues 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 se le va a hacer bien sensibilidad a menos también otra alternativa que tienen las personas que son muy mayores que no pueden subir al techo pues llevarse una una persona más joven un hijo o familiar van a esta a esta orientación llevan fotos de su techo y allí se le va a explicar lo que ustedes tienen que hacer todos los procedimientos verdad porque esto no es buscar productos y cuánto fin de ese producto es el que vota el dinero en la que llama a todos los sitios y cuánto rinde el sellador tuyo años fin de 500 y cuánto fin del tuyo 300 a pues compra aquel que rinde 500 pues votate el dinero porque todos los selladores rinden lo mismo si son cinco galones son selladores pues rinden lo mismo lo que pasa que una cosa de rendimiento y otra cosa es la cantidad de productos que tú tienes que dejar pues que ya hemos hablado hasta el cansancio pero hay personas que no lo entienden todavía que no hay selladores mágicos la efectividad de un trabajo de sellado de techo depende de los procedimientos ustedes remueva el sistema que tenga existente que estén malas condiciones o si lo puedes reparar la todas esas cosas hay que determinarlas entonces hay que sellar las grietas que nivel al empozamiento y que poner anillas seguridad hay que sellar los desagües hay que remover los 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 equipos que usted tenga en el techo para instalarlo debidamente verdad porque todas estas penetraciones grietas se tienen que coger primero antes de aplicar no esto no es ir a la fejetería compran una página de más que rinde que te dice el que te quiere robar el dinero a el mío el más que rinde pero no te habla de los procedimientos entonces vas la vas el techo le das dos manos eso es lo menos que le debe de dar porque hay personas que le pasan tres pailas al techo y se cree que lo van a sellar así entonces después le echan la culpa al sellador no ese sellador no sirve porque yo lo pasé y siguió filtrando pero no se hace la grieta no nivela de emposamiento después le va a aplicar el sellador si quieres pintar mi pie con una paila por eso que no te funciona verdad porque bien claro lo hemos hablado mil veces en estos vídeos una paila de cinco galones no puedes aplicar no puedes cubrir más de 250 pies cuadrados y le tienes que dar dos más si tú tienes mil pies pues son ocho pailas cuatro pailas para la primera mano y cuatro pailas para la segunda mano ocho paila por cada mil pies si son dos mil son 16 si son dos mil quinientas son 20 pailas hay personas que han sellado el techo contratistas contratistas que han sellado un techo de dos mil quinientos pies con cuatro pailas y le han cobrado un montón de dinero al cliente por eso hay veces por eso es que a los contratistas lo tienes que coger a través de cobresca no te metas escogerlo directo porque vas a botar el dinero porque las estrategias ahora ahora las cosas están más caras todavía los selladores valen al doble todos los productos valen al doble los procedimientos son más caros que los selladores que los productos de todo vale cabe entonces qué pasa que el que no sabe vender como la mayoría de estos contratistas no saben vender y lo único que saben es bajar el precio bajar el precio y el consumidor se cree que mira este es del maflex este es del maflex hidropor hidropor h y el mismo sellador y éste me cobra 8 mil y éste me cobra 4 mil y usted coge el de 4 mil porque es del maflex es del maflex ahí votó el dinero porque usted se cree que este va a ser lo mismo que va a ser este de 8 mil bueno por eso posible posiblemente no verdad pero tienes que tener cuidado porque aquí lo aquí lo que usted tiene que evaluar verdad si usted quiere hacer el trabajo a de un contratista son los procedimientos no es sellador pues eso lo hablamos en los vídeos de coberta pero mire para terminar verdad con relación a al programa suma que ya le mencioné que todos los jueves a las 9 y media estamos esperando cualquier persona interesada en hacer el trabajo por cuenta propia se puede llevar a los vecinos a todas las personas que tú quieras y allí vamos a hablar si te llevas fotos de los problemas específicamente que tienes pues te vamos a dar recomendaciones exclusivas porque hay muchas condiciones en los techos que no se tratan igual que usted tiene que saberlo porque va a la ferretería y si usted tiene un pecho arenoso va a la ferretería la compra dos o tres pailas va a su casa lo lava y aplica y después lo saca así como una sábana porque los techos arenosos no se pueden sellar directamente así hay que darle un tratamiento primero y hay otras circunstancias que tiene que conocer para hacer un trabajo efectivo esto es cosas que el coberta son obligatorias el coberta no es lo que le dé la gana el contratista el contratista tiene que hacer el trabajo como coberta lo tiene especificado es no es cuando va a encontrar un cliente no yo lo voy a hacer con fulano porque él me va a cobrar cuatro mil dólares y nosotros sabemos que ese dinero no da ni para preparar la superficie se lo explicamos al cliente y le decimos mire haga el trabajo directo con el contratista a través de coberta no lo puede hacer porque ese dinero no da para comprar el material verdad si hay un techo que lleva 20 paila en coberta le tiene que poner 20 no le puede poner 16 y 12 por rendirle el dinero usted porque ese dinero que le va a pagar se lo va se lo van a robar la ventaja que hay en coberta pero para finalizar verdad lleve las características de su techo si usted quiere hacer el trabajo porque los trabajos valen caros ahora y posiblemente usted lo puede hacer con menos de la mitad de lo que le podría pagar a un contratista y hacer el proceso perfectamente bien porque nosotros estamos damos un entrenamiento para hacer el proceso debidamente claro esa orientación es básica nosotros también damos unos cursos que eso pues hay que pagarlo porque eso no se puede hacer gratis porque cogen varios varios días varios días verdad tenemos cursos que cogen tres sábados otros que cogen dos sábados dependiendo si son líquidos o si son de membrana verdad pues creo que estamos claros con los adelantos que estamos haciendo pues cualquier duda que tenga nos puede llamar al teléfono que voy a dejar por ahí y los espero ver por allá hasta el próximo vídeo